Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Hoy gente vamos a darle caña a las novedades, hay bastantes cositas Hay gente que ha dicho que no le ha gustado la actualización o que realmente no tiene mucha chicha Pero la verdad es que hay bastantes cosas que hacer, obviamente como siempre hay mucho, mucho farmeo por delante Así que vamos a cubrir toda esta actualización y vamos a empezar Lo primero y lo que más salta a la vista ha iniciado ya el evento de verano Evento de verano que ha traído consigo esta skin de taberna Que al igual que en el evento de los 100 días pues ha cambiado temporalmente A no ser que consigamos estas skins de forma farmeable o por el login Como os mostraré un poquito más adelante La verdad es que está muy chula, esta skin de taberna está muy pero que muy chula Ya os lo dije en su momento que no compras 6 skins de taberna normales De estas que te vende Hawk por 10 gemas Porque más adelante saldrían skins bastante chulas y que de hecho están bastante chetillas Hay algunas de ellas que no mejoran, las que ya teníamos de los 100 días Pero igualmente lo que es el apartado estético sinceramente es una auténtica preciosidad Y bueno, ¿cómo vamos a poder conseguir estas skins de taberna? Pues bueno, os lo mostraré un poquito más adelante porque algunas de ellas las podemos conseguir Con el evento de farmeo de verano que os mostraré también un poquito más adelante Pero aparte como vamos a empezar con el login también veréis que algunas de ellas las podemos conseguir aquí Vamos a tener un login de un total de 14 días en el cual vamos a poder conseguir un total de 5 muebles ¿Cuáles son las ventajas de estos muebles? Sinceramente, de estos muebles no lo recuerdo Pero sé cuáles son las ventajas del resto de muebles que podemos comprar por los tickets que veremos un poquito más adelante Como se farmean Pero estos muebles pues obviamente nos vendrán bastante bien para customizar nuestra taberna Y meternos ventajas extra Así que perfecto Aparte de eso conseguiremos 5 tickets de arma Super, super gratis Que la verdad es que están super bien Que esto es algo que le picará muchísimo a los jugadores de la versión japonesa Porque según tengo entendido a los jugadores de la versión japonesa solo le dieron uno de estos tickets Y sinceramente me parece bastante mal Obviamente como jugador de global pues me alegro ¿no? Porque al fin y al cabo son 5 skins totalmente gratis de armas Es decir, vamos a poder conseguir 5 armas gratis Más las que veremos un poquito más adelante Porque no son únicamente estas las que vamos a poder conseguir Pero la verdad es que yo creo que incluso se pasan en algunas ocasiones Entiendo que los jugadores de JP se cabreen Porque en global la verdad es que lo mejoran absolutamente todo Y creo que es un poco injusto Pero bueno, aparte, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos 30 diamantes que conseguiremos entre los 7 primeros días Al final de los 7 primeros días En el día 6 y 7 Y en los últimos 2 días del login Así que perfecto Un multi completo con este login Y como os mencionaba Esos muebles a mitad del login Que están bastante, bastante bien Pasamos con el siguiente punto Que sería el login de Lion Scene Si os habéis fijado Una vez entréis Por aquí tendríamos un regalito Que tendríamos que recoger Y nos darían esta cajita Para abrir esta cajita es muy sencillo Simplemente tenemos que ir al marcelamiento de objetos Tenemos que ir a un uso Clicamos y aquí ponemos Lion Sin Vaya, que no sé escribir Aquí ponemos Lion Scene La abrimos Y conseguimos las recompensas Que teníamos dentro de ella 10 skip tickets Un colgante SSR 3 potis de estamina 300.000 de oro Y potis de mejora de héroe De las gordas Que sinceramente me vienen genial Porque me había quedado sin ellas Ahora mismo realmente No necesito subir a ningún personaje Pero de verdad Que me vienen muy Pero que muy bien Así que nada Caja secreta Lion Scene Aún así hay gente que lo preguntará En los comentarios Pero bueno Es lo de menos ¿Qué le vamos a hacer? Pasamos directamente Con los nuevos personajes Y vamos a hablar Mínimamente del banner Porque es Una mierda O sea El banner sí que es cierto Que atrae ¿Por qué? Porque está Escanor Y aparte no es que venga Únicamente Escanor Sino que trae otro personaje nuevo Ya se sabía desde ayer Pero bueno No os lo dije en el vídeo De mantenimiento Pero viene acompañado Con Galán ¿Qué es lo que pasa Con estos dos personajes? Los dos son de Coinshop Es decir Sin necesidad De tirar Un maldito diamante A este banner Vais a poder conseguir Los dos personajes De aquí a un mes Porque este banner Dura dos semanas Y cuando se termine este banner Tendremos dos semanas De descanso Si es que más o menos Se repite ¿Cómo decirlo? El patrón Que han utilizado Hasta el momento Con el resto de personajes De Coinshop Tendríamos dos semanas De descanso En los cuales Estos personajes Solo los tendrían Aquellas personas Que los pulearon En su banner Y luego Posteriormente Los podríamos comprar En la Coinshop Por monedas de Platino 7 en el caso de Escanor Y 10 en el caso De Galán Sinceramente No tiréis No tiréis Porque como os mencionaba Es que el banner Es muy malo Yo he tirado Obviamente Veréis mis summons Dentro de muy poquito Yo he tirado Pero básicamente Porque a mí me gusta Summonear Prácticamente en cada banner Para ver si intento Mantener mi cuenta Lo más actualizada posible Y con los máximos personajes Posibles Para así poderos traer Más variedad De equipos Más variedad De vídeos Y traeros los mejores equipos Para ciertos eventos Así que sin más Como os mencionaba No tiréis Si que este toque Vais a tiraros un mes Sufriendo al Escanor Este en PvP Porque ya he estado jugando Y es bastante molesto Enfrentarte contra él En algunas ocasiones Me ha llegado a one shotear A mi propio Escanor verde Que yo obviamente Lo sigo utilizando Y sinceramente Muy pero que muy molesto Pero bueno Es que el banner Es malísimo El banner es malísimo No hay nada decente dentro No han metido al Escanor verde No han metido Yo que sé Cualquier otra carta Al Demon Meli Blue Que lo llevan metiendo En algunos banners anteriores Como por ejemplo El de Meláscula Y cosas por el estilo Entonces no es un banner Al que merezca la pena Muchísimo tirar diamantes Porque solo es de los personajes Que vas a conseguir De forma totalmente Free to play Con tu monedad de platino Así que mucho cuidado Con los diamantes Que gastéis aquí Yo como mucho Tiraría una rotación En el caso de que vayáis cargaditos Pero recordad Que se puede acercar Delier Y dentro de relativamente poco Se puede acercar también Bueno El Monspeed Sé que no es un personaje Que llame muchísimo la atención Pero bueno Sobre todo es Adelieri Y no estará tan lejos El Meliodas Los Bain A ver Queda bastante ¿Vale? Pero recordad Que para aseguraros Al Meliodas Los Bain Si llega igual Que en JP Vais a tener que tener 900 diamantes Obviamente puede salir antes Pero para asegurarlo Necesitáis 900 diamantes Así que mucho cuidado Con lo que hacéis A partir de ahora ¿Vale? Porque llegado el momento Estoy seguro Que habrá problemas al respecto Pero bueno Dejamos de hablar del banner Porque insisto No merece la pena hablar sobre esto Y vamos a hablar directamente Del jefe final Final Boss Merlin Ya he estado testeándolo un poquito 2437 puntos No es una auténtica Barbaría de puntos Pero sinceramente Después de testearlo un poquito No consigo hacer más Seguiré testeando Seguiré probando Pero es que de verdad Es que se me está atragantando Entiendo que el objetivo Lo más importante Para conseguir muchos puntos Es al igual que pasó Con el Final Boss Gowther Quitarle muchas veces ultimate Quitarle muchas veces tal Entonces yo creo que Simplemente tienes que rushear Muchas ultis de Gowther Y aparte tirar muchas cartas De escanor De estas rojas Que quitan ulti Aparte No os preocupéis Si no tenéis escanor rojo Se puede pasar perfectamente Sin el escanor rojo Si que es cierto Que aquí en los tiers Pues prácticamente todos lo llevan Pero si os estáis fijando Por aquí El rango 10 Actualmente ha hecho 3218 puntos Y no lleva el escanor rojo Así que podéis probar este team De hecho es uno de los teams Más interesantes Porque con esto Bajas Quitas ultimate Con lo cual aplicas disolver Con esto quitas ultimate Y bajas rango de las habilidades Que también da muchísimo puntos Y con esto quitas ultimate Y aparte pues el escanor Para one shotear Quiero probar este team Sinceramente Y muy posiblemente Dentro de los próximos días Tengáis una guía De cómo pasaros este evento Haciendo los máximos puntos posibles A día de hoy pues bueno No creo que tenga una puntuación Suficientemente buena Como para subiroslo Así que esperaré un poquito más Pero bueno Otra de los cambios Que han hecho En este final boss Merlin Es que han cambiado Las recompensas Del ranking Esto me ha gustado muchísimo Porque si os estáis fijando Por aquí Ahora los diamantes No tendremos que conseguir Llegar a X X porcentaje Que esto era algo que Bueno realmente No era muy complicado Llegar a X porcentaje Sobre todo si utilizabas El equipo top tier O el equipo meta Pero normalmente Quedarte por el 15% Que era donde conseguías Los diamantes No era exageradamente difícil Pero que es lo que ha pasado Han bajado todos los diamantes Hasta el 50% O superior Es decir Si te quedas por encima Del 50% De los jugadores Ya vas a conseguir Un total de un multi Lo cual viene bastante Bueno 35 diamantes En este caso Y aparte de eso También nos ha movido La recompensa del superior Que nos han puesto Cristalitos de estos Para hacer el awaken A los equipamientos Y también han movido Los yunques Al rango 15% Que esto también está bastante bien Y si no recuerdo mal No eran 100 yunques Igual me estoy equivocando Con esto No sé si eran 100 yunques O 150 Pero al fin y al cabo También han añadido Mejores recompensas En general Han mejorado esto A mi parecer Pero sí que es cierto Que lo que no me ha gustado Es que aquí en la tienda Nos han puesto Algunos materiales Algunos elementos Que vamos a tener que ir comprando Diariamente A mí personalmente Esto no me ha gustado Pero bueno Tampoco es algo excesivamente molesto Como veis por aquí Diariamente vamos a tener que comprar Ciertas cositas Entre ellas Las copas gordas De agua vital Y de sangre de demonio Los martillos Los cofres Y por último Tal y como estáis viendo Por aquí también Las piedras de despertar De los equipamientos AOR Esto es algo que personalmente Insisto no me gusta Porque me gustaría quitarme Este evento de encima Lo antes posible Pero bueno Realmente lo único que hay que hacer Es farmear todas las monedas Y simplemente diariamente Entrar y comprarlo Creo que no hay ningún tipo De necesidad para hacer esto De poner las limitaciones diarias Pero bueno Es lo que hay Es como han decidido hacerlo Y tampoco podemos quejarnos En exceso Porque realmente Tampoco pasa absolutamente nada Pero bueno Simplemente recordad Que tenéis que entrar aquí diariamente Y obviamente comprar Todas las cosas que sean diarias Porque si no ha llegado el momento Quizá no llegáis a comprarlas todas Pero no es mucho más importante Así que Dejamos el evento de Merlin A un lado Y nos pasamos directamente Con el evento de verano Evento de verano Que yo ya me he pasado Con lo cual no necesito jugar más Y para acceder a él Simplemente tenemos que ir aquí a batalla Battle Event Y acceder por aquí Muy sencillito Vamos a conseguir bastantes recompensas Del mismo Y aparte también tenemos Este nuevo Battle Event Que tenéis que completar Sin más Un total de 10 veces Y os podéis olvidar No sé si hay alguna recompensa interesante Potis de estamina Las podéis hacer diariamente Y si os faltan potis de estamina Yo sí que lo haré Aunque haya completado ya los logros Pero muy seguramente ya lo haga Lo siga haciendo, perdón Y aparte El evento de la playa Y lo podéis hacer directamente El día 1 Es decir Podéis completar todos los logros El día 1 Y realmente no merece la pena Farmearlo más Porque lo que dan entre ellas Pues bueno Sí que es cierto que dan algunos platitos Que os pueden venir bien Pero bueno Yo creo que es mejor farmear De forma normal Los esteniales gratuitos Y así craftearte Tu tus propias comidas Pero bueno ¿Qué es lo que tenemos en este evento? En este evento vamos a poder conseguir 3 tickets más De estos de la ¿Dónde estaba? De estos de las armas Que os mostraré un poquito más adelante Como los podemos gastar ¿Dónde está? La madre que me parió ¿Dónde estaban los cofres? ¿Dónde estaban los cofres? Aquí está Podríamos conseguir más tickets de estos En particular 3 Es decir Vamos a poder conseguir 8 tickets de estos Los cuales nos permiten comprar Obviamente 8 armas totalmente gratuitas Del evento de verano Así que perfecto Y simplemente Pues bueno Completar las misiones No son muy complicadas La única complicada Por así decir Es la de hacer ¿Cuánto era? Creo que tirar dos ultis En la misma stage Y realmente Es complicada Porque si vas con un equipo Full farmeado Te lo revientas Sin necesidad de tirar ultis Así que tienes que ir Con relativo cuidado Tirar un par de ultis Y ya está Y el evento se farmea Muy pero que muy rápido Más allá de eso No hay que jugarlo más Porque el resto de tickets Que se pueden conseguir Para comprar las cosas Que están en la tienda De exchange Las podéis conseguir En cualquier eventito De hecho Si nos vamos por aquí Y vemos esta última fase de aquí Veis que podemos conseguir Estos tickets Que ahora os enseñaré Que podemos comprar con ellos En los escéneos gratuitos En el fuerte solgres En la batalla de jefe Y en enfrentamiento mortal Es decir Prácticamente en absolutamente Todos los modos de juego Excepto PvP Así que no le deis más vueltas Estos tickets ¿Dónde los podemos canjear? Muy sencillo Aquí donde pone exchange Y hay bastantes cositas Colgantes SR Vamos a poder conseguir 5 Colgantes SR Vamos a poder conseguir Un total de 20 Porque si os fijáis Cada vez que compremos uno Conseguiremos 2 O sea que Sin más Vamos a poder conseguir Un total de 20 Está bastante bien Los típicos objetos De Awaken O de Limit Drake También ítems para mejorar También de Awaken O de O de Mejoradero Etcétera Luego por aquí Tendríamos para mejorar También los equipos Tendríamos algunos Junques Tendríamos algunas piedras De despertar Y finalmente Lo especial Que aquí es Obviamente lo interesante Porque si os fijáis Por aquí abajo Tenemos más skins De taberna ¿Qué es lo que nos ofrecen Estas skins de taberna? Pues es muy pero muy sencillito Algunas de ellas Nos van a poner Como por ejemplo Que vamos a conseguir Un 6% más De friendship coin Cuando enviamos Coins a los aliados Por ejemplo Luego cuando las Recibimos Mejor dicho Luego aparte Tendríamos que por ejemplo Vamos a conseguir Un 12% más de friendship Cuando hablamos con los héroes Cosas por el estilo Y había una por ejemplo Que si no recuerdo mal Es esta de aquí Que es peor Que la que ya teníamos Del evento de los 100 días Que el evento de los 100 días Hacía Teníamos una skin Del evento de los 100 días Que hace Que el enfrentamiento mortal De los demonios Nos dure un total De 120 minutos más Pues esta skin en particular Hace que el enfrentamiento mortal Dure 100 minutos más Es decir Es un pequeño nerfeo Pero realmente da igual Porque podéis escoger Los buffos que sean necesarios Es decir Los buffos que tú quieras Y ponerle la skin A la taberna que tú quieras Mientras la tengas Así que no os preocupéis por eso Si por lo que sea Queréis comprar todas las skins Que ya os digo yo Que vais a tener tickets de sobra Para comprar todas las skins Y todo lo que está en esta tienda Sin ningún tipo de problema Pues no os preocupéis Porque podréis tener la taberna En un futuro Tal y como la tenemos Actualmente aquí Que la verdad Insisto Como he dicho al principio Está muy Pero que muy chula Así que Dejando esto a un lado Vamos a hablar un poco De las skins Que la verdad es que están Bastante chulas Las skins que podemos comprar Tanto con los tickets Que serían las armas Y aparte También podríamos comprar Por dinero real Que a priori Dentro de un tiempo Dentro de dos semanas Deberíamos poder comprar Esas skins por diamantes Según me han mencionado En JP se podían comprar Estas skins directamente Por diamantes Desde el momento En el que salieron Pero aquí en global Parece ser que no va a ser así Y es que nos quieren sacar Un poco de dinero A ser posible Pero bueno Primero vamos a ver El tema de las armas Que si os fijáis Un poquito más abajo por aquí Tenemos aquí las de evento Las cuales podemos canjear Simplemente con estos tickets Que estáis viendo Tenemos aquí un ticket Y simplemente por canjearla Conseguiríamos a este Hawk con el sombrerito Mi más sincera recomendación Obviamente Pues comprad los personajes Que más utilicéis Vamos a tener un total De 8 tickets Hay 12 armas Obviamente va a haber Un total de 3 4 personajes Perdón Que no vais a poder comprar Gryamore No lo compréis Yo que sé Guild Thunder Compradlo La Jericho Igual nos hace tanta falta La Jericho Pero las que son prioritaria Diría yo Si o si Serían Merlin Gowther Y posiblemente Kings Seguramente El resto de skins Son un poco más Como decirlo A gustos O a necesidades Dependiendo de los personajes Que más utilicéis vosotros Pero obviamente Sobre todo Para el uso De la Óptimo De la Reverse Stage Que en los cuales Tenéis que utilizar Ciertos personajes Pues quizás Vengan bien ciertas skins Como por ejemplo La de Gila La de Guild Thunder La de Howser Quizá incluso La de Gryamore Pero es que No sé Comprar skins de Gryamore Es algo que me duele muchísimo Como siempre Esto es algo que tenéis que decir Cada uno de vosotros Yo personalmente Pues mira Por ejemplo Estoy seguro que compraré El Gideon de pescado De Dian No puedo no hacerlo Y aparte Las skins de verano Como tal Únicamente Las podréis conseguir A modo de pago Actualmente Y más adelante Podríais conseguir Cada skin Por 30 diamantes Que esto es algo Que veremos un poquito Más adelante Por ejemplo Aquí tendríamos a Dian Que solo la pueden utilizar Las skins de O sea Las Dian gigante No las Dian luchadora Por ejemplo Aquí tendríamos a Lely Hawk Que está muy chula Es muy bonita la skin Por ejemplo Aquí tendríamos aquí A Van Vigilante de la Playa Está bastante chulo también Y bueno Sin más Aquí echando un ojo A cada skin Que realmente 27 pavos por cada skin Pues mira Quien se quiera comprar todas Va a sufrir un poquito Por ejemplo La de King Es bastante sosilla Eso no lo vamos a negar Pero bueno Hay algunas bastante chulas La de Gilthander Creo que estaba bastante bien Está super Ah no Si este no es Gilthander Este es Gowzer Gowzer también vendría bastante bien Comprar algunas skins La de Jericho Me la voy a comprar Si o si Está muy Pero que muy chula Lo que no sé Si le meteré dinero O me esperara comprarla Por diamantes Ya veremos Y la que más me ha gustado Ha sido esta Porque le hace un culo Le hace un culo Al Gilthander Que flipas Es como si no llevara nada Ya sabéis Ya lo dijo Ned Flanders Menudo Thick ass boy Que se marca El Gilthruenos Muy chulas las skins Gente Al fin y al cabo Son skins de evento Que no volverán Supongo hasta el verano Que viene Así que si queréis Alguna de estas skins Pues bueno Es vuestro momento Tengo aquí Al Dria More Full mamadísimo De piscina Pero voy a intentar No hacerlo Voy a intentar Respetarme Un poco A mi mismo Más allá de eso Que más tenemos En la coin shop Todos aquellos que no Conseguisteis farmear El evento de Rita En su momento Tendréis aquí Por 10 monedas de oro La skin de Rita Algo que ha estado bastante bien Y que los jugadores Han agradecido Porque en su momento Conseguir a Rita Después de que salió un JP Tardó un montón Como 8 o 9 meses O 7 o 8 meses Mientras que nosotros Lo hemos tenido Un mes después Se agradece Sobre todo para la gente Que obviamente no la pudo comprar A mi no me aparece Porque ya la tengo Y más allá de eso Simplemente actualización De la coin shop Hemos podido comprar Un dupe más de gozer Que lo insta comprado Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Creo que no me dejo nada Sinceramente creo que no me dejo nada Porque la actualización No ha traído absolutamente nada más Simplemente pues A darle caña Mucho cuidado Con el nuevo equipo de PVP De full rojos Da bastante asquito Pero es lo que hay Vamos a tener que lidiar con ellos Y que el equipo de perforación Puede funcionar bastante bien Contra ellos Pero el escalo rojo Mete unos Toñacos Que vais a sufrir Os aseguro que vais a sufrir Yo lo he sufrido Y es muy disgusting Pero bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo A seguir dándole caña a Grand Cross Espero que os haya servido Como siempre Agradezco vuestro like Agradezco vuestro comentario Agradezco que os suscribáis al canal No cuesta absolutamente nada Es totalmente gratuito Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!